Desde la choza This is 3 and 8, baby Pa' qué negar que me gustas tanto Si es algo que no sé explicar Busco cómo alegar tu llanto Pero no te dejas amar No he probado el sabor de tus labios y ya Me pierdo en ti, me pierdo en ti Dime cómo cambiar la sensación de no poder decir Poder decir que Tú, 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 eres lo que quiero, baby Tú, 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 solo un sí sin perros Necesito para que no puedas olvidarme Si el sol de mi amanecer Tú, 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 eres lo que quiero, baby Tú, 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 solo un sí sin perros Necesito para que no puedas olvidarme Si el sol de mi amanecer Uh, 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 uh No me arriesgo, si sabes que por ti doy más Cruzo tierra y mar pa' poder pisarte Yo solo quiero cuidarte No he probado el sabor de tus labios y ya Me pierdo en ti, me pierdo en ti Dime cómo cambiar la sensación de no poder decir Poder decir que tú, tú, tú Eres lo que quiero, baby, tú, tú, tú Solos y sin peros necesito para que No puedas olvidarme, es el sol de mi amanecer No puedas olvidarme, tú, tú, tú De exhalar en tu mario y ya Dime cómo cambiar la sensación de no poder decir ¡Suscríbete al canal!